Y no te atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y temo un momento, en que siento el tiempo, quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo, dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel, en la, en la Peleando tu cuerpo, en la, en la Quiero meto, porque quiero meto, cuando mi amor, dime quiero ser tú Y lo que atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Quiero meto, porque quiero meto, cuando mi amor, dime quiero ser tú Y lo que atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso El tiempo, el viento, que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte, dame, dame, dame tu cuerpo, dame, 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 te siento Dame, 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 dame tu descontrol sin miel Y lo que atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Quiero meto, porque quiero meto, cuando mi amor, dime quiero ser tú Y lo que atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Dame, 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 dame Peligroso No es, no es, no es No es, no es Peligroso No es, no es No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!